Música Nos llamaron hace unos días y a ver si queríamos colaborar y dijimos que sí, nosotros somos una asociación, pues que estamos abiertas a todo lo que nos suelen pedir. Si esto está así, es porque está bueno. Es que el mensaje no es otro más que la calidad. El producto que tenemos en Teruel es para recortarlo al máximo. Madanenstein. ¡Qué buena está! ¡Buenísimo! Música Y que está muy bien. Pasaremos otra vez. Esto es una gran oportunidad que nos da a todos los aragoneses, para que seamos un poco solidarios con la gente que tiene menos que nosotros. ¡De re que chupete! Está muy bueno. Música 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 Música